Leyenda de la Quintralla Esta leyenda se remontaba entre el siglo XVII en Chile que trata de una mujer muy hermosa pero a la vez muy cruel quien posee una externera belleza debido a sus orígenes indígenas y españolas que se llamaba Catalina de los Rios Silis Catalina tenía esta externera belleza ya que tenía los ojos verdes y el pelo rojo era un rojo muy oscuro, un rojo sangre que tenía parecido a la rueda del Quintralla por eso la empezaron a llamar Quintralla pero a pesar de toda esta belleza la que entra la Catalina siempre había demostrado actitudes media sádicas y media abusivas hacia las otras personas desde siempre, desde su niñez entonces pasa que ya Catalina empieza a tener estas actitudes y empezaron a especular rumores ya que la gente la temía le tenían miedo ya que decían que Catalina era una persona peligrosa porque había tenido pactos con el diablo para tener siempre juventud o que su abuela y su tía la habían enseñado magia negra y en ese tiempo obviamente estaba muy mal vista la magia y más si eras mujer dentro de esto se le acusa a Catalina de los Ríos Lisperger de matar a su padre amenándolo con comida nunca se logró comprobar que efectivamente Catalina lo había hecho pero ya existían rumores que hacían que Catalina fuese como la más sospechosa a partir de esto, a partir de la muerte del padre y de todos sus sucesos este Catalina queda la tutela de su abuela quien para, entre comillas, que guie su vida la casa, la casa con un coronel de hartos recursos porque había que declarar que Catalina era de una familia aristócrata pero más adelante veremos más el contexto este ya la casa para quien le subía y deje de ser la persona que era o sea, una persona media violenta y abusiva la casa con una persona y resulta que la persona con la que casó que era un coronel tenía las mismas actitudes que la abuela y quería que en las que Catalina desapareciera y lo que resulta es que al casarse y al tener sus sirvientes empezó mucho más el abuso y este a golpear mucho más a las personas hay un hay justo ahora el esposo muere fallece y las personas obviamente empiezan a creer que Catalina fuera el crimen o no después muere la hermana quien era dueña de la finca familiar que ubicaba en Santiago en La Ligua específicamente al morir la hermana Catalina como que se dueña de todo el terreno familiar porque era la única heredera por decirlo de algún modo al recibir esto y obviamente en cada finca había personas que servían a las fincas sirvientes Catalina empieza a abusar muchos de ellos y esto se puede ver debido a que hubo una situación en particular en que ciertas personas ciertos trabajadores se escapan y salen al monte Catalina los manda a buscar y los manda a torturar obviamente después a matar esto dice que aparte de todo los abusos que tenían nunca fuesen como penalizados por decirlo así nunca se llevó a ningún juzgado ni nada aparte que Catalina era aristócrata y tenía dinero para irse impune al final de esta leyenda se dice que en realidad es la leyenda se dice que Catalina arrepentida de todos sus actos mandó a hacer muchas misas más de 500 misas para que su alma se vaya al cielo porque aún así la Quintralay en esa época era muy religiosa este y dio en como en fundaciones todo su dinero obviamente para que este su alma se fue salió porque ayudaba al prójimo el contexto histórico es que esta leyenda se remonta a la conquista ¿por qué? porque la familia el clan donde provenía Catalina era un clan que venía junto a Perro de Valdivia por lo que más adelante en la historia se ven aristócratas y esto hace justamente que Catalina nunca fuese juzgada por sus actos aunque entre nos tampoco habían muchas pruebas para que fuese juzgada más allá de rumores de la gente este como dije esto puede ser verídico de que la familia Lisperger existió ya que se encuentra la casa en Santiago La Ligua que ahora es como super que hacen recorridos y todo esto aparte como dije anteriormente la Quintrala le llamaron Quintrala por las Flores que abunda en justamente esa parte de la zona chilena muchas gracias ahora voy a hablar sobre la leyenda de la Llorona originada en México a mediados del siglo XVI la leyenda de la Llorona en México nos relata la historia de una mujer que en su desesperación ahoga a sus hijos debido a que su esposo le ha dejado de prestar atención luego de parirlos la diferencia de la leyenda entre Chile y México es que en Chile la Llorona se ve desesperada pero por otra razón ha sido porque su hombre en vez de cambiar con ella la ha abandonado y esta ha decidido abogar a sus hijos la cual cree que es la razón de su abandono muchas gracias buenas soy Tomás López del cuarto año medio y hoy vengo a relatarles de forma cortita la leyenda de la silla del diablo que es una gran roca en forma de sillón que está cerca de las torres del Paine que es un mirador hoy en día así que vayamos directo al grano y cuál es la leyenda de la silla del diablo según lo que pude recolectar de información y lo que se me mostró la leyenda comienza con una bella joven en la estancia de la nueva esperanza que apenas tenía 17 años pero que sucedió ella era muy bella y muchos de los jóvenes que estaban allá se enamoraban pero que sucedía como ella era inexperta en el amor nunca tuvo ninguna relación sus padres la querían mucho y como consecuencia le dieron un perrito que se llamaba Paul que en el idioma oniken significa negro pasó un poco el tiempo y resulta que el diablo se fijó en esta bella muchacha y quiso engañarla entonces ¿qué hizo? tomó cuerpo de hombre uno bien encachado y se fue a enamorarla resulta que la joven lo miró hablaron un rato y de a poco se fue enamorando entonces ¿qué sucedió? de que el diablo la llevó a caminar le dio un par de vueltas pero Paul su fiel perro lo seguía de todas partes entonces el diablo le dio rabia porque no quería que lo siguieran así que se fue hacia una gran roca y allí mientras el perro no se daba cuenta llegó y se metió junto a la muchacha y haciendo que esta desapareciera ¿qué pasó con Paul? nos preguntamos bueno él como siempre el fiel compañero la buscó la buscó la buscó pero no encontró nada y terminó falleciendo ahí mismo cerca de la silla del diablo y de hecho muchos dicen que hay una roca con forma de perro cerca de allí y para finalizar esta leyenda también se nos menciona de que cada cierto tiempo pasa una isla cerca de esa roca y afirman que esta es el mismo diablo custodiando que nadie se meta a la roca para descubrir su secreto y claro ahora nos viene la pregunta ¿será verdad esto? hay muchas religiones que creen en el diablo y hay muchas personas que creen que no pero algo que sí podemos confirmar es que esta leyenda sí se usaba más para proteger a los niños ¿por qué? porque así como hoy en día les dicen que no acepten regalos de extraños y que no se vayan con personas que no conozcan ellos seguramente pasó algún accidente con algún menor y los papás para cuidar a sus hijos les mencionaban de que el diablo venía a buscar a los chicos lindos a las chicas lindas para llevárselas y secuestrarlas entonces ¿qué sucedía? de que los niños le desarrollaban un miedo a las personas desconocidas y así se evitaba más problemas y además de esto también se usa como un método turístico para que vengan a ver más personas estas leyendas y también nuestros recursos naturales como pueden ser la silla del diablo las torres del pájaro todo este maravilloso paisaje que tenemos en todo Magallanes así que eso esa sería la leyenda de la silla del diablo y también su explicación hoy en día muchas gracias por su atención y les deseo buena tarde nos vemos hola compañeros y compañeras soy Francisca y hoy les voy a contar una leyenda que a mi me gusta demasiado y la he escuchado harto así que espero que a ustedes también les guste la leyenda del trauco en los bosques de Chiloé vive el trauco que es un enano deforme tiene piernas cortas y terminan en muñones esto hace que no camine muy bien así que usa un bastón llamado Baweldún con el cual se le identifica vive en los huecos de los árboles y a pesar de ser un enano tiene mucha fuerza y usa un hache de piedra con la cual anuncia su presencia golpeando los árboles este se cuelga de una rama a gran altura conocida como ovillo para así esperar a sus próximas víctimas es por esto que los pobladores de Chiloé cuidan muy bien a sus hijas y tratan de evitar que caminen solas por el bosque son en estos momentos cuando el trausco ataca si la víctima es un hombre se ensañará con él causándole torceduras de cuello tuyimientos y otros males con la intención de provocar deformidades parecidas a las de su propio aspecto si la persona sorprendida es una mujer baja lo más rápido posible del árbol y este desata sus instintos y con su hacha de piedra da tres golpes al árbol para así asustar a la mujer luego la muchacha se encuentra con el trauco a su lado y este le tira su aliento mágico sumiéndola en plácidos sueños de amor en el que él se le aparecerá como un apuesto caral al despertar del hechizo la joven regresa a su casa completamente confundida sin saber qué pasó así que al transcurrir los meses el cuerpo de la víctima comienza a experimentar cambio a los nueve meses nace el hijo producto del embrujo del extraño hombrecito a pesar de que el trauco tiene una obsesión por encontrar y hechizar a la mujer éste no ataca cuando hay otras personas presentes para salvarse del trauco o ahuyentarlo puedes clavar dos cuchillos en forma de cruz en el velador o en la mesa del día y supuestamente así estarás a salvo otra forma de escaparse del trauco es poniendo tierra o cenizas en cada esquina de la casa así es como un tipo de escudo para que él no pueda entrar y eso así que espero que les haya gustado la leyenda tanto como a mí y esta es la gracia de la leyenda porque van de generación en generación así que eso de generación de generación